Dime para dónde vas Vemos si hay vuelos, no me va a dejar atrás Caminas lento, mira que lejos te vas Sigo corriendo porque te llevas mi paz Estoy ardiendo, dime para dónde vas Siento que me das falsas esperanzas Ahora tengo que asimilar todo mi futuro Donde tal vez faltas Tú bien sabes cómo soy, me aferro de más Cuando lo que siento me satra una locura tan espectacular Es lo que estoy sintiendo Cuando el sol se va, deja la ciudad Cuánta oscuridad puede soportar Cuando el sol se va, se va, se va La luna llega, llega, llega Nuestro amor ya está paralizado Tú eres mi sol, no me dejas rastro Vivo de noche, la luna a mi lado Pero sin el calor que gané lo tanto Tú y yo solo quiero amor Por luna y sol Dime más calor Sabes que la espera nunca ha sido mi especialidad Más que nadie sabes mi pasado y mi fragilidad Sabes bien de las mujeres que han entrado a mi vida Sabes cuándo entran, cuándo salen, cuándo terminan Sabes todo lo que te he esperado sin mirar atrás Siento que me estoy desesperando, dame una señal Yo no sé si tengo algún límite para parar Pero por lo menos una vida te voy a esperar Y yo solo quiero amor Por luna y sol Dame más calor Dime para dónde vas Tengo que descubrir si volverás Ya no vas dentro Mira que lejos te vas Sigo corriendo, alcanzando mi paz Tengo abiertas tantas cicatrices por palabras Que algún día dijiste Recuerdos de cuando me quisiste Yo no entiendo qué es lo que me hiciste Me dejaste un pedazo de ti Esa carta de San Valentín Regalos que de ti recibí La mirada que tenías por mí Como no te voy a extrañar No puedo imaginar Si de mí te vas, te voy a alcanzar Persona tan misterio Si aún me intriga Cada vez más porfa, déjame entrar Tu manera de ser fría Me enloquece todavía Cuando te mueres de pena Y disimules tu sonrisa Y disimules tu sonrisa Tú y yo Solo quiero amor Por luna y sol Por luna y sol Una vez todo lo que te he esperado Es todo lo que te he esperado Sin mirar atrás Siento que me estoy desesperando Dame una señal Yo no sé Yo no sé si tengo algún límite para parar Pero por lo menos una vida te voy a esperar Y disimules tu sonrisa Y disimules tu sonrisa Y disimules tu sonrisa Y disimules tu sonrisa Y disimules tu sonrisa